¿Qué nos conviene en la formación que están recibiendo? Bueno, finalmente agradecer a la empresa, a Néstor Leudaría, y a todas las personas, algunos amigos finitos, que pusieron mucho hico y piensas se realizaron. Aquí hay mucha labor de hormiguera, tanto así de nuestros colaboradores que trabajan en el interior de Néstor Leudaría, en poder adquirir este lindo lugar y que esperamos que surta los frutos que queremos. Eso es todo. Gracias. Bravo.